¡Mira Lola! ¿Qué es Pancho? Es el metro ¿El metro? ¡Ay! ¡Es muy grande! ¡Sí! Es el metro Es el metro Un transporte rápido y épicas Es el metro Es el metro Un transporte rápido y épicas Es muy seguro No contamina Y mucha gente a la vez Puede ir viajando al mismo tiempo En diferentes líneas Y a todas partes llegar ¡Sí! Es el metro Es el metro Un transporte rápido y épicas Es el metro ¡Sí! Es el metro Un transporte rápido y épicas Ay Pancho Lola te dijo que nos fuéramos en metro Yo te lo dije primero ¡Sí! 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 ¡Sí!